Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante el día de hoy mis queridos aprendices les voy a enseñar a cómo conducir el volante de una camioneta y señores, bueno esta es una camioneta de grandes dimensiones, es una Toyota Fortuner entonces bueno obviamente estamos mucho más altos que en un automóvil, es más ancha y es más larga que en un automóvil ¿habrá alguna diferencia? pues ya lo vamos a ver pero antes que nada les quería sugerir que suscriban a mi canal aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo de carro automático que yo he hecho, entonces fácil, ustedes lo miran y si les gusta y suscriben sin ningún compromiso entonces lo primero que ustedes deben de saber es bueno cómo lo vamos a agarrar sí señores, cómo vamos a agarrar el volante, bueno, lo primero, listo lo vamos a agarrar con las dos manos, es lo más recomendable ustedes ya hacen esto o algo así, ya pierden un poco de ángulo de maniobra, listo agarrándolo con una mano, entonces la idea es que lo agarren con las dos manos ambas manos deben de estar equidistantes, no una por acá y la otra por acá o algo así no equidistante, las dos desde el centro hacia los lados a la misma distancia pues lo otro es que al acomodarse en la silla ustedes deben de quedar de tal manera que si ustedes estiran su brazo en la totalidad les quede la muñeca sobre él sobre el volante, listo si ustedes ya quedan así, están muy cerquita y pierden ángulo de maniobra pierden la flexibilidad con los brazos para hacer esto, listo si ustedes ya quedan muy lejos pues lo mismo, también pierden porque ya no lo pueden agarrar con tanta facilidad, tendrían que estirar mucho los brazos entonces la idea es esa, que ustedes al sentarse a como en la silla de tal manera que esto les quede así, con eso al agarrarlo pues miren, miren lo fácil que nos queda para maniobrar y para girar, listo, bueno, bien, en que posición lo vamos a agarrar si ustedes lo agarran aquí abajo, pues obviamente miren que contra el tronco se me pega los brazos entonces abajo no es, también si lo agarran muy arriba miren que queda raro porque, o sea, mover el volante así pues igual al maniobrar miren que no me daría tanto para girar el brazo entonces cuál es la idea, que lo agarren en una posición 2 a 10 como esto fueran las manecillas del reloj, esto siendo 2 y esto sea 10, listo, así o también les sirve 3 a 9, o sea, así, por la mitad, agarrando el volante por la mitad lo que a ustedes les quede más fácil a la hora de girar, ustedes nunca vayan a meter el brazo por aquí adentro, listo, ¿por qué? porque bueno, los carros de ahora ya tienen la dirección muy suavecita antes los de dirección mecánica, sí, a veces tocaba así para que hiciera más fácil la palanca pero ¿qué sucede? miren que acá dice airbag, si el airbag se llegue a estallar nos quebraría el brazo, ¿listo? bueno, listo entonces, lo otro vamos a agarrarlo en posición 2 a 10 o 3 a 9, lo que ustedes prefieran y bueno, para girar, entonces, ustedes lo que van a hacer al girar es este movimiento 1, 2, 1, 2, y ella, la camioneta, cuando salga el giro, endereza solita, ya les muestro el uno llega abajo, el otro llega arriba, sin mirar obviamente el volante el uno llega abajo, el otro llega arriba, el uno llega abajo, el otro llega arriba, ¿listo? así ustedes van practicando para adquirir soltura en los brazos también, lo otro que vamos a hacer es, ¿hacia dónde miramos? bueno, ay, venga, es que aquí estoy muy alto, no veo bien el piso no, 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 es que ustedes no deben de mirar el piso, ustedes deben de mirar al fondo por la mitad del carril donde ustedes quieren ir en este momento hay dos carriles, ¿cierto? yo ahorita me necesito abrir entonces, yo ahorita miraría la mitad del carril izquierdo y por ahí nos vamos guiando, entonces les voy a mostrar o sea, a lo que yo oí es que cuando ustedes van a girar o vayan de frente, nunca miren si ustedes van de frente, nunca me miren la trompa del carro ni el piso ustedes tienen que ir mirando al fondo por la mitad de su carril más o menos a una distancia de unos 70 metros estaría bien y cuando ustedes vayan a girar, no miren, ay, cuántas vueltas que le tengo que dar al timón no, esa es la mezcla perfecta, la combinación perfecta para ustedes estrellarse irse contra un andén o morder el andén a la curva o salir muy abiertos bueno, entonces, en este momento vamos a seguir hacia allá error número uno, si ustedes fueran andando, mirar el aveo o mirar el separador lo que ustedes tienen que hacer, bueno, obviamente después de mirar espejo es bueno, miren, yo en este momento para salir no estoy mirando el volante estoy desapuntando a la mitad entre el separador y los carros o sea, la mitad de mi espacio disponible y ahí voy enderezando o sea, en este momento estoy mirando al fondo entre la camioneta escolar y el separador y eso es lo que me dio a mí la pauta para pasar si ven, yo nunca medité mirar el espejo para pasar con el aveo no, 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 eso ya es complicarse la vida aquí para dar este giro entonces es muy sencillo yo empiezo a mirar la forma del giro y empiezo a girar así yo no me estoy mirando el volante yo llevo mis brazos relajados para poder girar con comodidad y en este momento miro en donde estoy mirando o sea, mucha gente miraría allá, mucha gente mira el volante esos son los errores en este momento yo estoy mirando la mitad de mi carril izquierdo porque del derecho hay un man por allá buscando algo entre el carro haciendo estorbo además miramos al fondo, ¿lo ven? miramos al fondo y la camioneta también el volante como es la dirección es asistida ella solita va empezando a enderezar al igual ustedes tan pronto empiezan ya a mirar el fondo y empiezan a apuntar y enderezar un poquito el volante o sea, si bien la dirección se ayuda sola no se ayuda del todo aquí vamos a ir a la izquierda, ponemos nuestro direccional toda la cosa, miramos que no hay nada allá y empiezo a mirar hacia allá miren en este momento hacia donde yo estoy mirando es allá, o sea, estoy mirando esta ventana porque voy a salir hacia allá listo, la mitad de mi carril siempre y bueno el volante como se dan cuenta no lo estoy mirando nunca listo, nunca se mire el volante miren como lo estoy agarrando eso sí vamos al fondo ah, venga el taxi y el andén si paso esta cosa está gigante obvio que pasamos de nuevo miren, miren voy a ponerles yo sé que hay que agarrar el volante así pero pues para mostrarles el ejemplo vamos a agarrar vamos, les voy a poner la mano hacia donde yo estoy mirando como si fuera una flecha miren listo, allá ahí el camión y las botellas tranquilos seguimos mirando la mitad por donde vamos a pasar miren lo ven y aquí obviamente hay que hacer un giro de volante pero eso uno no lo calcula mirando las manos ni el volante uno lo calcula con la vista los ojos son los que a ustedes les dan la pauta y así los ojos van guiando automáticamente a los brazos ya que nuestro sentido de la vista es el más desarrollado listo, miren allá allá al fondo voy si ven ah, vengan las personas nada siempre vamos mirando la mitad de nuestro carril miren la mitad en este momento estoy mirando la mitad si lo ven allá voy apuntando allá voy apuntando ahí voy listo aquí piecitos sobre el freno tan 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 vamos aquí vamos aquí va a girar a la derecha entonces de nuevo entonces aquí que hago al girar empiezo a mirar mi giro hacia allá y miren en algún momento tengo que empezar a mirar esa ventana allá y vuelvo y yo sigo calculando el giro hacia el fondo lo ven listo eso es lo que ustedes tienen que hacer con el volante de una camioneta como se dan cuenta no es complicado es bien es tranquilo no pasamos por espacios donde habían carros y andén y pues como siempre los que llevaron la pauta de todo fueron nuestros ojos listo ahí está la cosa aquí nos vamos a devolver entonces digamos aquí para devolvernos la idea sería ustedes digamos necesitan hacer un retorno así la idea sería que se peguen bien ahí si les doy permiso de que miren el andén se acercan al andén frenan porque si ustedes van avanzando pierden el campo o sea aquí la curva el espacio no es tan grande entonces si ustedes van avanzando mientras van girando pierden momento pierden espacio pues giramos toda la dirección hacia donde queremos salir y ahí vamos empezando a girar ahora hacia donde miramos prohibido mirar todos los andenes vamos mirando hacia donde necesitamos salir obviamente pues previamente miramos que no venga nadie toda la cosa en este momento miren hacia donde yo estoy mirando ¿si ven? hacia el fondo hacia donde voy a salir ¿listo? miren 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 una camioneta y logramos ahí en una bahía pequeña darle el giro mucha gente diría uy esa camioneta que va a dar el giro ahí miren que si lo dio lo dio pero ¿por qué? porque esto es una cuestión de visibilidad ¿listo? y ya eso sería nuevamente aquí vamos a girar a la izquierda vamos a girar a la izquierda tin 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 nuevamente su piecito en el freno cuando ustedes vayan a girar vamos mirando acá tan 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 y miren yo no detengo mi vista en este momento allá y así mismo mis ojos le van dando la información a mis brazos de hacia donde tengo que girar miren voy mirando allá al fondo aquí les vuelvo y les pongo la mano hacia donde ustedes tienen que mirar siendo obviamente los conductores ¿no? listo miren allá si ven que es toda la mitad del carril ahí es en toda la mitad del carril muy sencillo oiga ven ya no ese camión tiene las botellas abajo esta camioneta es muy grande será que no pasamos será que si pasamos tranquilos si ustedes miran el camión y las botellas se van contra el camión y las botellas automáticamente si ustedes me miran el andén pueden pisar el andén hacia donde hay que mirar el centro ¿pasamos? claro que pasamos vean ahí estuvo sobrados ¿listo? aquí si no pasamos además se lo atravesó listo y aquí vamos mirando al fondo ¿listo? al fondo al fondo no se distraigan ah bueno venga ahí al fondo como el cariño bueno pues si alguien va por su mismo carril ustedes pueden tomar de pauta el carro que va adelante por su mismo carril nada de agarrar el volante duro así no 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 tranquilo relajada las manitos para que el brazo pueda dar el giro con tranquilidad listo hasta este momento voy mirando allá y bueno gente linda espero les haya servido este tutorial lo hice con mucho cariño para ustedes espero que pues le quiten un poquito el miedo de que ay yo no sé cómo sería con una camioneta no eso me queda muy grande muy difícil no miren que es prácticamente lo mismo que un carro también bueno yo estoy dictando clases necesidades presenciales la cosa es que ahorita pues mucha gente me está hablando ustedes pues les agradezco mucho el apoyo que me dan pero solamente puedo atender unas 7 personas al mes porque tengo otras cosas que hacer patrocinios grabar cosas de carros pues de piques y eso bueno tengo que hacer otro tipo de cosas las cuales pues solamente me quitan más me quitan tiempo y puedo atenderlos más o menos unos 7 de ustedes al mes en promedio la cosa es que ustedes me quieren mucho más entonces para poder cubrir esa demanda que ustedes me dan a mí de gente que quiere aprender a conducir pues o bueno reforzar su conducción mejor pues sugiero mi curso en Patreon Patreon es una plataforma de videos donde yo subí mis videos en el orden el que ustedes deberían de aprender no es desorden así como que hoy voy a subir esto como lo hago en mis canales de YouTube y Facebook sino que esta vez es en el orden el que ustedes deberían de aprender y son solamente 40 videos mis 40 mejores videos en el orden el que ustedes deberían de aprender está súper bueno lo voy a dejar como comentario destacado tanto en Facebook como en YouTube y pues ingresen se meten y listo nos vemos en un próximo video chao chau 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 Gracias por ver el video.